La princesa Diana fue elegida como la mujer de la realeza más bonita de la historia. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Un reconocido cirujano plástico se basó en la proporción áurea usada por los griegos para determinar la belleza de un rostro. El doctor Julián de Silva analizó los rostros de las royals más famosas de la historia y determinó la proporción de sus rostros, el ancho de su frente y nariz, la distancia entre sus ojos o sus labios para compararlos con la proporción áurea a través de un mapeo hecho por computadora para determinar el porcentaje de belleza según la ciencia. De acuerdo con el cirujano plástico londinense, aunque Diana, Meghan y Kay son mujeres muy bellas, quien obtuvo un mayor puntaje fue Diana. La princesa de Gales obtuvo una puntuación de 89.5% de perfección, en parte por la forma de su rostro, el ancho de su nariz, sus cejas y su frente. La princesa de Gales No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Más periodismo para gente ocupada, como debe ser. Más periodismo para gente ocupada. Más periodistas. Más點as. Gracias por ver el video.